A continuación veremos las progresiones para el elbow lever, uno de los ejercicios estáticos más fáciles de conseguir. Hay que clavar los codos en los oblicuos cerca de la cadera. Empieza con el torso apoyado sobre los codos y con las piernas abiertas y dobladas. Inclínate hacia adelante hasta que los pies se despeguen del suelo. El siguiente paso es hacerlo con las piernas juntas. Mantén el torso paralelo al suelo y la cabeza en posición neutra. El último paso es hacerlo con todo el cuerpo en línea recta y paralelo al suelo. Este estático requiere sobre todo equilibrio y fuerza en los dedos y antebrazos. Y si quieres aprender más, aquí tienes mi guía completa sobre calistenia. Incluye progresiones para front lever, planche, dragon flag, L-sit, V-sit, etc. Con especial hincapié en la técnica correcta de los ejercicios, evitando así lesiones. Tienes más información en la descripción del vídeo y en mi página web.